Una persona presenta una denuncia y eso se remite a la sección de delitos de la comisaría. Quien a su vez lo remite a la fiscalía. Pero hay un parte policial. El fiscal, en atención al principio de progresividad de la investigación fiscal, investiga, es el titular de la acción penal. Está en la Constitución, no lo digo yo. En la norma anterior... Cuando se comete una incidencia, el policía... Informe policial, ya no es parte. Antes se llamaba parte y atestado. Se le llama comúnmente parte. ¿Dónde está el documento donde se señala que cometió... Es que no hay, no existe. La misma norma señala que los policías no pueden emitir conclusiones. Entró Mandrake. Es que no, el Código Penal señala que no se pueden emitir conclusiones. Los policías no hacen conclusiones. Entonces, tenemos la disposición fiscal. Le guste o no le guste a usted, el señor no cometió ningún. Yo creo...